Margot Margot, tú que sabes quién es ella Y conoces mi tragedia, la tragedia de mi amor Margot, por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Que recuerde que fue mía Muchas noches con sus tías Que aún conservo de sus besos El aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide Que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Margot ¡Gracias! Margot, por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Que recuerde que fue mía Muchas noches con sus días Que aún conservó de sus besos El aroma de su aliento Y no te olvides de decirle Que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón